Después de la larga espera por Aguirre y su posterior negativa, Santos volteó a ver al fútbol de España, en donde optó por el hondureño Antonio Choco Lozano, quien cuenta con una larga trayectoria por el fútbol ibérico. El delantero hondureño Antonio Choco Lozano llegará a la comarca lagunera este miércoles 10 de julio, según confirmó el periodista Luis Jiménez en el programa La Recepción. Lozano logró concretar sus trámites migratorios, permitiéndole trabajar en México y unirse a Santos Laguna. A su llegada, Lozano se someterá a exámenes médicos y posteriormente firmará su contrato con el club. Desde hace varios días se ha especulado sobre su incorporación como refuerzo y se espera que este mismo día los guerreros hagan oficial su fichaje. El fichaje de Lozano representará su primera incursión en la Liga MX, tras una destacada trayectoria en el fútbol español. El delantero hondureño ha jugado tanto en la primera como en la segunda división, representando a clubes como el Alcoyano, Valencia, Mestalla, Tenerife, Barcelona B, Girona, Cádiz, Getafe y Almería. Su amplia experiencia y habilidades en el campo lo convierten en un valioso refuerzo para Santos Laguna. La llegada de Choco Lozano a Santos Laguna lo incluirá en la distinguida lista de futbolistas hondureños que han dejado su marca en el club, como Juan Flores, Eugenio Dolmo Flores, Luis Enrique Calix, Tomás Roches y Junior Lacayo. Estos jugadores han dejado un legado en la historia del equipo lagunero y Lozano tendrá la oportunidad de continuar con esa tradición. Choco se unirá a Anderson Santamaría, José Juan Macías y Fran Villalba como los nuevos refuerzos de Santos para la apertura 2024. Aún se esperan más fichajes que fortalecerán la plantilla y aumentarán las expectativas para la próxima temporada. ¿Cuándo juega el Santos Laguna? El próximo partido de Santos Laguna se disputará este sábado cuando reciban a los Pumas de la UNAM en la cancha del Estadio Corona en duelo correspondiente a la jornada 2 del Torneo de Apertura 2024. Por otro lado, Franco Rey cantará en el Estadio Corona tras el Santos vs Pumas. El cantante anunció su participación a través de sus redes sociales. El joven cantante Franco Rey será el encargado de animar a los aficionados de Santos Laguna este sábado tras el partido inaugural del Torneo de Apertura 2024 contra los Pumas de la UNAM en el Estadio Corona. A través de sus redes sociales, Rey confirmó su participación, mostrando gran entusiasmo por la oportunidad de presentarse en la Casa de los Guerreros. En un video publicado en sus redes, Franco Rey expresó su alegría. Club Santos aceptó la invitación. Ahí nos vemos, dejando ver su emoción por ser parte de este evento especial en la comarca lagunera. Hasta el momento, Santos no ha hecho el anuncio oficial en sus plataformas. Sin embargo, el cantante ya confirmó su participación en el Estadio Corona. ¿Quién es Franco Rey? De acuerdo a su perfil en Spotify, Franco Rey se ha destacado como una de las promesas emergentes en el género de la música mexicana. Con una voz distintiva, carisma y letras sinceras, ha logrado conectar profundamente con su audiencia, ofreciendo un enfoque renovado al género tradicional. El año 2023 marcó un periodo de gran éxito para Rey. Una de sus actuaciones más destacadas fue en el escenario del Festival Arre, el primer festival de música mexicana en la Ciudad de México, donde su desempeño recibió una cálida acogida. Además, lanzó su álbum debut titulado Buena Suerte, consolidando su posición en la industria musical. También participó en el festival virtual Suenen Tik Tok, lo que le permitió ganar el reconocimiento tanto de críticos como de seguidores, reafirmando su creciente popularidad y talento. ¿Por qué Franco Rey cantará en el territorio Santos modelo? Hace unos meses, Grupo Orleji y Warner Music México firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de mejorar la experiencia de los aficionados de Santos Laguna y Atlas. Este acuerdo incluye una serie de beneficios para los abonados, así como la organización de conciertos y eventos exclusivos. La alianza entre ambas instituciones permitirá la realización de diversas actividades, como conciertos con la presencia de artistas en los estadios, eventos privados para los abonados, iniciativas de responsabilidad social y la creación de contenido compartido en diferentes plataformas. Todo esto con el fin de ofrecer experiencias inolvidables a los seguidores de ambos equipos. Franco Rey es uno de los cantantes que pertenecen a Warner Music, por lo que esto facilitó el acuerdo con Santos Laguna para contar con su show en el cotejo entre laguneros y universitarios. Jesús Sánchez se adelantó a la directiva de Chivas de Guadalajara para decirle adiós al equipo de sus amores donde lo consiguió prácticamente todo, y aunque no se ha hecho oficial, el defensor publicó su despedida de una manera muy emotiva en sus redes sociales después de 14 años en la institución. El Chapo Sánchez es uno de los futbolistas más experimentados de la plantilla, pero su liderazgo y profesionalismo hablan por sí solos de uno de los jugadores que ha dejado una grata impresión no solo entre los futbolistas, también con los entrenadores y directivos que ahora comanda Mauri Vergara. Para nadie es un secreto que la buena relación que llevaba el Chapo con Jorge Vergara le valió ser considerado como uno de los emblemas de Chivas, por tal motivo a Mauri siempre trató de mantenerlo como parte importante de la plantilla, a pesar de su poca actividad dentro de la cancha. Una vez que se haga oficial el adiós de Sánchez, habrá pocas opciones para que el futbolista de casi 35 años siga con su carrera, pues en los torneos recientes ha jugado pocos partidos en la Liga MX, a pesar de que era uno de los capitales de Guadalajara, siendo una parte importante en el vestido rojiblanco. En el mundo del fútbol los rumores y las especulaciones siempre generan expectativa. Uno de los temas candentes en el ámbito chivermano es la posibilidad de que Alan Pulido, el último gran goleador de las Chivas, regrese al equipo que lo vio brillar en la Liga MX. ¿Es un sueño posible o simplemente una ilusión? Analizamos la situación actual del atacante. Recientemente Alan Pulido publicó un misterioso mensaje en sus redes sociales. Creo que es momento. ¿Ustedes qué piensan? Esta frase desató la especulación entre los aficionados, quienes interpretaron esta enigmática publicación como un posible guiño para su regreso al rebaño sagrado. En el último mercado, Pulido también fue buscado por Chivas para fichar como agente libre, pero finalmente este eligió renovar su contrato con Sporting Kansas. Desde su partida a la Mayor League Soccer, el delantero ha pasado por momentos buenos y malos. Así como tuvo una interesante racha goleadora, también estuvo mucho tiempo al margen por una grave lesión que lo marginó de las canchas. Tras volver en muy buena forma de su lesión, Pulido volvió a marcar con frecuencia en Sporting Kansas, ganándose una mejora en su contrato. Sin embargo, en esta campaña las cosas no han ido bien para el equipo, que actualmente lucha en la parte baja de la tabla, ocupa el penúltimo lugar de la conferencia oeste, con apenas 11 puntos en 13 partidos disputados. En el club Guadalajara, una de las mayores preocupaciones es el nivel que ha mostrado José Juan Macías en los meses recientes, pues luego de las dos lesiones que sufrió en la rodilla derecha, no ha logrado volver al nivel que lo catapultó hasta el fútbol de España con el Getafe. La realidad de Macías dista mucho de lo que se pensaba cuando arrancó su carrera, siendo un artillero letal frente al arco y con una plena confianza en sí mismo como pocos futbolistas mexicanos. Sin embargo, no le ha ido como se esperaba desde que emprendió el viaje al fútbol de Europa con el equipo azulón. A partir de esa decisión que para muchos fue errada por parte del atacante, Macías no ha vuelto a ser ese delantero contundente del que tanto se ha esperado, no solo para despuntar en las chivas, también para hacer ese relevo natural en la selección mexicana, pero es verdad que la mala suerte ha acompañado al joven futbolista. A pesar de que físicamente parece que Macías está al 100%, en el turno clausura 2024 se pensaba que su regreso sería triunfal para convertirse en el delantero que tanta falta le hizo al proceso de Belko Paunovic. No obstante, Fernando Gago ha decidido darle la titularidad a Ricardo Marín e incluso Javier Chicharito Hernández también ha desplazado a Holtz y Juan. Cabe recordar que en el duelo antepuebla no fue considerado por un problema estomacal. Las chivas de Guadalajara femenil son uno de los equipos habitualmente protagonistas en el futbol mexicano, por lo cual han sido parte fundamental del desarrollo de la Liga MX femenil que para algunas instituciones se ha convertido en una obligación, pero para Nelly Simón, directiva deportiva del equipo rojiblanco, es una oportunidad de formar mujeres líderes y empoderadas. La directiva del rebaño sagrado explicó varias razones que motivan a que las tapatías sean uno de los equipos más influyentes en la Liga MX femenil. que está por cumplir 7 años en el siguiente verano y el crecimiento ha sido exponencial, pues ya se cuenta con jugadoras de talla mundial como Jennifer Hermoso y Mia Fischel, por mencionar algunas. Además, chivas tiene en sus filas a una de las goleadoras históricas como lo es Alicia Cervantes, quien suma más de 130 anotaciones en su carrera, pero más allá de los logros deportivos y la importancia de conseguir títulos, las rojiblancas apuntan a algo mucho más grande e importante. Nelly Simón manifestó que Guadalajara se ha encargado de darles las bases a las jugadoras para que sean triunfadoras no únicamente en el deporte, también fuera del balompié si es que en el futuro deciden dedicarse a alguna otra profesión. Desde chivas lo que queremos es que todos los equipos entiendan que por medio del fútbol podemos formar mujeres líderes. En el caso de chivas, mexicanas líderes empoderadas, que el día de mañana si no dedican toda su vida al fútbol, en otras industrias pueden levantar la mano y ser líderes. Cruz Azul se puso firme y no titubeó a la hora de rechazar a Televisa y su propuesta de jugar a la final de ida ante América en el Estadio Azteca. Esto debido a que la directiva y cuerpo técnico tienen claros sus objetivos, hacer pesar la casa. Así lo reveló el francotirador en su columna del diario Record donde dio a conocer que el equipo cementero no quiso sacrificar la gran conexión que ha logrado con su afición en su regreso al Estadio Azul, escenario que ha pesado de manera notable en la presente liguilla. Televisa le puso de inmediato la opción a la directiva cementera de jugar en el Coloso de Santa Úrsula, pero en automático la rechazaron. Y es que para Cruz Azul el negocio va después de lo que ya lograron en el antiguo Estadio Azul, recuperar una extraordinaria comunión, publicó el columnista. Una de las páginas negras en la historia contemporánea de Cruz Azul está fechada el 26 de mayo del 2013. En aquel entonces los cementeros perdieron de manera insólita una final contra el América. Una de las imágenes de la tragedia la protagonizó el Chaco Jiménez, quien desconsolado era abrazado por Miguel Herrera, el técnico del acérrimo rival. La gran sorpresa en la semifinal de Idante Monterrey fue la ausencia del capitán Ignacio Rivero. Martín Anselmi decidió dejarlo en la banca como el gran revulsivo y además darle frescura al once de Cruz Azul ante una de las plantillas más poderosas del fútbol mexicano. Es así que la cinta de capitán pasó directamente al brazo de Carlos Rodríguez, quien de a poco ha ido recuperando su mejor nivel y ya pudo dejar claro que se toma muy en serio su rol de líder tanto en la cancha como en el vestidor cementero. Y es que fue en el partido de vuelta ante los rayados en la cancha del Estadio Azul cuando Charly se sumó a la arenga de Nacho Rivero desde el vestidor. Y es que una vez que el experimentado jugador emitió su discurso, el ex de la pandilla reforzó la motivación con un breve mensaje. Organicemos nosotros, nada más, concentrados cada detalle, cada detalle, concentrados al máximo los 100, los 90, lo que toque. Fueron las palabras con las que se pronunció Charly Rodríguez ante sus compañeros, dejando claro que la cinta de capitán cuando no la aportan a Nacho Rivero sigue estando en buenas manos. Una gran necesidad que tiene Cruz Azul para la apertura 2024 es potenciar el ataque de Martín Anselmi. La lesión de Gabriel Fernández dejó un hueco muy importante que Ángel Sepúlveda no pudo rellenar. Es cierto que el equipo terminó llegando a la final del torneo, pero hay una clara falencia en la posición del delantero centro e Iván Alonso pretende solucionarlo. Lo que sucede en la máquina es que tras la renovación de Anselmi hasta 2027, hay una fuerte intención de construir una columna vertebral sólida dentro del equipo. Entonces, ante la falta de un 9 de peso y jerarquía, se planea realizar una gran inversión en el próximo mercado de pases. El principal apuntado por el director deportivo es Giorgio Yakumakis, actual estrella del Atlanta United. Hace una semana se había informado desde Estados Unidos que el cuadro de Atlanta había rechazado una oferta de 6 millones de dólares por el delantero griego. Sin embargo, Fabricio Romano indicó que Cruz Azul está preparando otra oferta importante y que a Yakumakis le interesa mucho llegar a la Liga MX. El atacante de 29 años es uno de los mejores jugadores de la Major League Soccer desde su llegada a la competición en febrero del 2023. En lo que va de la temporada en la Major League Soccer, Yakumakis lleva 5 goles y 3 asistencias en 9 partidos disputados. Si bien tuvo que ser sustituido en el juego frente a Cincinnati por un choque de cabezas y se perdió el duelo contra Nashville, es un futbolista que no suele tener lesiones. Su imponente físico y habilidad para controlar el balón fuera del área lo convierte en un elemento ideal para el sistema de Martin Anselmi. Contrario a las críticas y reclamos del pasado, hoy en día todos son elogios y aplausos para Víctor Manuel Velázquez. El presidente de Cruz Azul por fin pudo consolidar un proyecto deportivo que hoy mantiene al equipo cementero en la pelea por el título. Es así que el mandamás de la máquina se animó a debutar en las redes sociales y lo hizo con tremendo bombazo. Un video con el adelanto del proyecto de construcción del nuevo estadio. De esta manera, las dudas acerca de la autenticidad de sus cuentas comenzaron a dispararse. Y es que este martes por la tarde, Víctor Manuel Velázquez tuvo su presentación en las redes sociales con una publicación relacionada a un reconocimiento que recibió Cruz Azul. Sin embargo, por la noche reapareció el directivo celeste para soltar el video que causó furor. En la reproducción de apenas unos 25 segundos se puede observar el proyecto arquitectónico del diseño y el concepto en el que se construiría el nuevo estadio cementero. Así, la bienvenida por parte del aficionado ingeniero fue todo un éxito.